¿Qué significa ser fotógrafa de emociones? Pues significa que estoy juntando las emociones y la fotografía en un mismo camino. Esto significa que utilizo la fotografía como una herramienta de transformación personal. Concretamente trabajo con retrato. A través del retrato facilito que los participantes puedan reconocer en ellos mismos las emociones que sienten o las emociones que puedan sentir en otro momento. Cuando tú conoces qué es una emoción y la puedes reconocer en ti ya estás más cercana de poder gestionarla. Porque considero que no es posible gestionar algo que se desconoce. Mi intención con este proyecto es la de conseguir que las personas se vean a ellas mismas, se valoren. Porque vivimos en una sociedad en la que estamos un poco orientados hacia el exterior, hacia los estereotipos y a veces esos estereotipos nos ayudan a infravalorarnos cuando realmente el mayor potencial que tenemos somos nosotros mismos y todo el mundo tiene algo bonito, tiene una parte bonita. De esta manera utilizo la magia que tiene la fotografía para que las personas puedan recordar lo bonito que son, lo bonito que tienen, el valor que cada uno de ellos tiene. Y precisamente es ahí, en el valor que cada uno tiene, donde comenzó este proyecto. Porque comenzó con un grupo de participantes del Plan de Empleo de Cruz Roja a los cuales realizamos un taller en el cual a través de la fotografía buscábamos que subiera su autoestima y lo conseguimos. Ese taller fue brutal, hubo unos cambios personales impresionantes, externamente fue un exitazo, llegó a Bélgica donde fue nombrado como buena práctica por parte del Fondo Social Europeo e incluso una de sus participantes llegó a ser la portada de la revista de socios con más de un millón de ejemplares de tirada. En resumen, la fotografía es una herramienta muy poderosa para vernos, para conocernos, para indagar en nuestro interior quienes somos y esto es lo que puedo ofrecerte a ti y a todos los que nos estén escuchando. Gracias.